Vamos a grabar este corridazo, platicando con mi cuerno al estilo de Carlos Benítez y de los morros y reños. ¡Échale compadre! Fui a caminar a la sierra para despejarme la mente Llevé un bolsón de perico y unos tragos de agua ardiente Solo mi cuerno de chivo me acompaña como siempre Desde la cima del cerro todo mi pueblo miraba Y salía por el perico pero a mi cuerno le hablaba Repasando por mi mente a lo que me dedicaba Le preguntaba a mi cuerno ¿Cuántas balas has tronado? Dime mi cuerno de chivo ¿Cuántas vidas has quitado? Mi cuerno no contestaba, ay estaba bien callado Hice de mi propia vida, la vida de un pistolero Contigo hicieron un arma con un pedazo de acero Tal vez yo escogí mi suerte, pero eso a ti ni te dieron He defendido mi vida, pero tú me has ayudado Y si algún día me encerraran tal vez quedarías librado Pero seguirás matando porque no hiciste marcado Y si algún día me fallaras Me muero en la balacera Me muero en la balacera Debajo de unos encinos, ay por favor me entierran Y que te entierren conmigo para que ya nadie muera Y que te entierren conmigo para que ya nadie muera Y que te entierren conmigo para que ya nadie muera